Hola, mi nombre es María Camila Chalamena, actualmente presidente de la Plataforma Departamental de Juventud desde el Putumayo. Tengo 24 años y soy abogada de profesión, también educadora para la convivencia ciudadana. Encuentro cursando una especialización en gerencia de proyectos. Creo firmemente en los procesos de transformación ciudadana, a partir de la educación, del intercambio de la palabra, del reconocimiento y de la validación de los derechos del otro, de lo otro, de la otredad, de la integración y de una patria pluralista, que respete y que acepte la diversidad. Creo también en la igualdad y en la posibilidad de ejercer nuestras libertades con responsabilidad y solidaridad para construir un mundo mejor. Desde mis 13 años participo del activismo ciudadano, participando en grupos de interés, tanto con infancia, adolescencia y juventud. Desde mis 16 años, cuando inicio a cursar mi carrera, empiezo procesos de formación en liderazgo con la Universidad de Medellín, desde donde soy egresada y donde tuve la oportunidad de construir, gracias a procesos formativos de distinta índole, un proyecto de investigación llamado Ágora, Laboratorio Político. Me dedico constantemente a procesos de formación en temas de derecho, en temas de protección de los derechos y sobre todo de la participación política activa, haciendo agentes de cambio y de transformación a los jóvenes en las sociedades democráticas. Con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1622 del 2013 y la 1885 del 2018, los jóvenes en Colombia asumimos el reto y la responsabilidad de la gobernanza, de hacer parte activa de la política en nuestro país, construyendo rutas de solución que permitan hacer entornos más seguros para todas las personas. En lo corrido de este año 2020, tuvimos la oportunidad de hacer enlace con la comunidad internacional, entre ellos con USAID, y poder fortalecer los procesos de formación desde el Departamento del Putumayo, haciendo frente a la violencia y el conflicto desde el conocimiento, desde la articulación ciudadana y desde el trabajo en la base.